No estoy orgulloso de este poema y tampoco he estado orgulloso de mí cuando lo escribí hace dos años, pero bueno, igual lo voy a compartir, ¿no? Incluso en la noche, la oscuridad, el desenfoque, desde ti, desde aquí, te comes las mariposas y vuelves viva tu almohada. ¿Quién eres si no me tienes? ¿Quién eres si no mueres? ¿Vives acaso? Como ha sido en la llaga, muerdes la razón. No, esta noche no, no te reconozco. Después de todo, todo es igual. La noche, mi noche, ya no es nuestra noche. Suavemente, estúpidamente, te mueves en la arteria. Dispara. No tengo tiempo para esto. El parásito dicta por existir. Yo no elegí. Estoy aquí. Tal vez equivocado o tal vez no. Deseos. Escribo mis deseos. Y aparece tu nombre. Lo que quiero es un coágulo que ocasiona un higiene en tu corazón. Muere. Caramelo, caníbal. Después de la noche, nada es igual. Escúchame tus sueños. No tienes un futuro en el cual dormir. Sabes que nada ha cambiado. El dios de la mañana ya no está. Te quiero, pero no te quiero juntamente. Constantemente escribo por alguien que no existe. ¿Quién eres y dónde estás? Buenas noches.